Vale, si puedo cogerlo ahora. No, está de adorno solo. Vale, pues así tal cual. Titus. Es que le haya poquito juego, ¿eh? Muy poquito juego. Hay municiones sin los otros. Tiene el mismo peinado que el Jason Momoa en la última de A TODO GAS. Que no la he visto, por cierto. Ya ya veremos A TODO GAS toda la puta vida. O sea, ya no es Fast and Furious. No, ya es A TODO GAS. Ya sabéis, los latinos nos meten con nosotros porque casi titulamos a las dos primeras películas. Bueno, miento, la primera. Creo, la segunda o no, la segunda también. Bueno, venga, va. La chaqueta metálica. Coge la caja de munición de la remería. Entonces... Tenemos el... este va a meter, ¿eh? Este va a ser tope. Para arriba. El otro era como de madera. Este es como metálico. ¡Pum! 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 Me la he llevado. Este ya me lo remato a... a patadas. Vale, ahora voy para allá que quiero investigar un poquito. ¿Ves? Para así recuperamos un poco de vida. Tienes que investigar. Tienes que investigar. Tienes que investigar mucho. Estos que están muertos, vivos... No sé por qué me ha salido lo de crítico. Le están disparando supervivientes. Los supervivientes. Yo podría que se lo diga a todos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, me disparan a mí también. ¿En serio? Tío, que se está ayudando, cacho cabrones. Menos mal que tenemos aquí alguna chumina. No, no quita mucho, la verdad. Pero joder. Pues nada. Ah, hostia. O sea, que humanos que veamos... También, reventar. Joder, ¿desde dónde? Ni respirar, tío. O sea, ni respirar. Por la puta espalda. Joder. Joder. Ah, llega vivo el cabrón Le he metido una hostia de 700 Pues nada Se ve que se había quedado escondido Y no sé por lo que sea No lo hemos visto Si esta pistola es mejor que la mía Pero me la llevo si no para venderla Bueno, tengo la magnum también A ver ahora A ver, tenemos más para pillar aquí Ah no, vale Comprueba la situación cerca de la armería Ya Oh, un hacha de mierda Aunque me vale luego para un trofeo Pero bueno, por el momento sudamos Pero si te la ponen aquí es porque me hará falta Para algo No, no, no A ver, a ver, a ver Vale Es que no sé si hablar con este Porque no está en rojo Pero bueno, le voy a dar Bueno, sí, sí, sí Necesito por la llave Vale Vale Si es una secundaria obligatoria Por así decirlo Vale Vale, quita la llave maestra Al fijo dicho Me va, listo Tí, tí, tí Vale Aquí información Joder Bueno Bueno, bien Pues vale Vamos a pillar toda la mierda A la morrayita que podamos Es que la mía está mejorada Pero está peor que esta Así que Esta es mejor todavía Para tener Para tener No, nada Joder Tío Espera Que todavía palmamos Joder Claro He dicho que eran tres Me voy a caer De bienes A cuenta Toma ya Toma ya Toma ya Este es top Llave maestra Que hijo de perrilla Que hay una mierda esta A ver Ostras Casi tres mil Pavazos Chaval Si señor Si señor Te da A ver Rifle No voy a gastar Lo tonto Pero la pasta me la llevo Vale, a ver Tenemos que volver A donde Le hemos dejado al otro Aquí ya te ponen Esos bidones Por eso precisamente Porque sabemos Lo que va a pasar A ver A ver si van a venir De ahí o de otro lado Me los voy a preparar Un poco ¿Sabes? No te digo yo Y me matan Tío Sabía que iba a pasar Esto O sea No que me Guau 275 pavos Me han trincado Tío Estaba preparando ahí La zona Pero Joder Tenía que haber Hecho antes de Eh Tío No No Pensaba que iba a ser Esa puerta Vale Vale Un machete bueno Eh Pues es que lo cambiamos Por este Vale Me ha abierto esto ya Y aquí ya Trincamos Pues De todo Porra Caja de munición Es para el tío este La escopeta No la hemos llegado En contra En ningún momento Vale Voy a recargar Todas las armas Y yo creo que ya No podemos pillar Nada más Bueno Bien Bien Está mal Se la vamos a llevar Al otro Personaje Un morotobi Vale Que bicho Un martillo Otro Molotovic De hecho Me los voy a situar Porque me van a venir Bien seguros A ver Que no es que me abunden ¿Sabes? Vamos a dejar aquí Por ahora Parece que hay por abajo Pero Es mucho Mucho molotov Me está dando Mucho molotov Me estaba dando Pero bueno Pero es que Una cosa que aparezca Muchísimo en los juegos ¿Sabes? Con lo que yo haya visto Al menos Ahora tenemos Aquí para mejorar A ver Primero Reparar Machete Este que le vamos a meter Ganabú Tengo dos Este ya Teniendo el otro Cuchillo doble Exótico Es que este está De puta madre A ver Tenemos No mucha pasta Pero tenemos Para mejorar A ver Yo creo Que vamos a mejorar El nuevo Canabú No Espera El cuchillo Exótico Machete 480 480 8 Si Este Machete Normal No Obviamente No nos llega La pasta Ya Bueno Bien 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 Y no podemos Crear Hemos dicho Vale Vale Le damos Las cosas A Titus Titus Y me da Un pedazo De maza Tú Que la vamos A cambiar Por ahora Por la pistola Normal No por ahora Por la pistola Normal No Quieto Que cojones Voy a cambiar Por esto Tío O sea Estamos Tontos La hoz Está Nada Así Comemos Un poquito Y aceptamos Misión Venga Son pocas Misiones Ya Lo que nos Queda 10.000 Cafetilla Vale La cocina De Dante Vamos a venderle Cosas A este Vamos a vender Lo que no Tengamos Este se va Fuera La hoz También Este No Por ahora Este ya hace Mil años Que ni lo usamos Los fujiles Obviamente No Vale Yo creo Que así Estos Son chuminadas Ya Vale Así Me los puedo Cepillar Espera Con la magnum Tampoco Te creas Que mete Mucho Voy a acercas Un poquito Les Chuy've Chuy Podría haber ahorrado bastante balas Vale, cogemos Creo que he cogido un machete de mierda Que no me interesaba Pero bueno, cogido Cogido está La pasta sí, yo siempre Mucho hacha me están dando por ahí Vale 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 Venga, tío, que te es un vago Gua, mil pavos tenía el cabrón este No, este le vamos a trincar con esto Que es uno de los matones Bueno, había uno al lado Había uno al lado La harten, nada, vamos a comer algo Cuchillo de mierda Vale, con esto le varía A ver, habilidades Aumenta la probabilidad de golpe crítico cuando la salud del amigo está por debajo de 50 Aumenta el daño de hemorragia y veneno Regulice la penalización a luchar contra el amigo de deberes más altos que el tuyo Aumenta la regeneración de la asistencia cuando tu salud cae por debajo de 50 ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho gusto no nos quedará ya No, la experiencia ¡Sí! Vale, a ver Reparar Una pedazo de maza de puta madre ¿Qué podemos mejorar? A ver Sería guay Poder mejorar Armar de fuego Pero, claro Ahora mismo no podemos Machete largo fuerte Bien 438 Porque tengo esta pistola puesta Si tengo aquí esta mejor ¿La ves? Ahora la ponemos Pues el canabú Vale Entonces Tenemos Equipar Ahí Vale A este le vamos a vender Le vamos a vender Esto que lo he cogido sin querer Le vamos a vender Este canabú Que ya no me interesa Le vamos a vender Esta pistola Y esto ni de puta Coña Magnum Machete Cuchillo Vale Yo creo que así No, no Ahora es para abajo Amigo y compañero Compare Botiquis Es que aquí va a haber Va a haber Salsilla Va a haber Salsilla Amigo Va a haber Salsilla Amigo Salsilla ¿Venís o no venís? Vale, ni tan mal. Cojones. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, idea personal. Tenemos para mejorar aquí armas. Preparar. No tenemos que reparar nada. Podemos mejorar alguna cosita. El machete largo. Ok. Porque no es nada mal machete este, ¿sabes? Voy a caerse. Muerto. Ok. Ok. Voy a ver que reventar los que estaban abajo. Ah, hostia, tú. Vamos. Confa, para tu prima la coja. Vale. Me ha hecho lejos. Vale. Me ha hecho lejos. No sé. 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 Las más. Ahora ya no. Este que está despedazado. Bueno, mira, tenemos esto para reventarle. Tío. Mira, y encima no le mato pegándole. Ahí es que manda pelotas. Vale, una hoz verde. Me la llevo. Esto es una injusticia, eh. Dejar esto aquí. Y ya sabía yo que me iba a hacer falta. Otro matón. Más molotov. No ha sueltado nada. No queda mucha pala de pistola de esta. Me han reventado, chaval. Vaya hostias, pegan estos. Vaya hostias, pegan aquí los colegas. Vaya, se piran. Maravilloso. Me iba a hacer falta. Joder, tío. Vale. Sí, recupera vida. Reparamos machete. Y no mejora más nada. Me da munición de pistola que más no me viene. Vale. Ahora entramos ahí. Yo les voy a tocar. Busca la ruta alternativa, pues eso. No, pues te digo. No. Ah, me quedas muriendo esta. Tú no te levantes. Ahora, venga. Vale, un gigantón ahí. Oh, mierda. Maravillosa jugada. Sí, sí, sí. Maravillosa, maravillosa. La he sembrado ahí, amigo. ¿Qué ha sembrado ahí, colega? Por nada, en algún momento se apagará el fuego, ¿eh? Pasta, por lo menos nos hemos llevado buena. No, 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 no. Me los voy quitando de a poquitos. Vale, supongo que habrá más bicharraco por ahora, ¿eh? O sea, hay otro gigantón ahí arriba. Así que me guardo los monotops que no van mal para este. O hay otro más aquí. Hay un montón de estos, tú. ¿Se me queda allá o no? ¡Mierda! Vale. ¡Pues suelta buena pasta. Mucho bicho, ¿eh? Mucho bicho. ¿Ve qué va a hacer maniqeor? Voy a reventarlos por la gasa, ¿vale? Para que luego no me venga antor de golpe, ¿sabes? Y que la experiencia tampoco viene mal, claro, por supuesto. Pero de esta planta parece que cago. Vale. Vale. Vale, un gigantón. Vale. Recupera vida, echa energía. Listo. Estamos trincando buenos... Buenos euros. Buenos dólares. Están viniendo unos bicharracos. Acá arriba tengo otro gigantón. Un empujador de esos. Y esto me ha salido... Igual de alguna celda y no lo he visto. Puede ser. Puede ser. Ahí está el произош. Vale. No, no. No, no. 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 No, no. No. Lo he visto. No, no. Ok Voy a por este ahora Joder Vaya hostias Hasta que no lo tiras al suelo Algo de comida, sí No es mucha, pero bueno, algo hay Qué pena, no tenemos lo top, tío Bueno, que también puedo pasar de él Quiero decir Hostias Tiene que haber algo de comer por aquí Qué va Quedan esos de ahí Me lo hago corriendo Esa es lo que tengo que ser Mierda Vale idea Buah Nefasta idea, tío Con lo bien que lo estábamos haciendo Seiscientos pavos O sea, me han trincado Seiscientos putos pavos Ah, pero me la da como Como válido O sea, me he acercado tanto Que me la deja como bueno O sea, me he acercado O sea, me he acercado No 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 Me he acercado Me he acercado Me he acercado Me he acercado Seiscientos y pico pavos Porque Hemos ganado Buenos dineros Va, munición a tope aquí Muy bien Y ya Mira, molotovs Pues mira No nos ha venido nada mal Que nos haya Matado Ahí a lo loco, ¿sabes? A ver, reparar El canabú Sí Sí Cuchillo para caña Es que tampoco metí tanto ya Vale Podemos Mejorar el fusil Pero paso El canabú Este Stop Pero por el momento también 4-8-2 Es que el machete ligero Uff Y es que este mete también En fin Tengo dos Es que la mejora Son dos mil pavos Perdón Tengo seis mil Vale Que ya son mejoras tochas ¿Sabes? La alma de la Tres mil pavos Tres mil pavos Tres mil pavos Tres mil pavos Pero es que he metido Una deshustia guapa Nada Vamos a meterle caña al fusil ¿Sabes? Me deja ahí una pasta increíble En un puto fusil En blanco Pero me da igual Tres mil quinientos Mete ahora el fusil ¿Sabes? Tres mil quinientos Mete el puto fusil La munición ya vamos Súper guay Pero no me No me, no me Solo tengo treinta balas Creo que acá había menos zombie Para reventar Me hacía algo de comida De la que había aquí atrás A ver Aquí No Esto es una llave Vale Nada Tengo que ir aquí Intoxicados de estos Empezamos con los alcantarillados ¿Sabes? Parece que nos han pispado de mí Vale Un gordaco Pasando Si lo puedo evitar Ahora mismo Muy bien Me he matado a mí mismo Maravillosa jugada Sí señor Como tenía poca pasta Qué maravillosa jugada Sí señor O sea por lo menos Me deja en el mismo sitio Venga ahí Me zumba Me intoxica Todo Estupendo Por lo menos Me llevo la pasta Este ¿Hemos muerto? Sí ¿Ganamos pasta? También Vale En la venta El diablo Venga Subimos A ver si hay algo por aquí Ya sabía yo Una ID Bueno No voy a hacer el platino Porque hay que hacer cosas online Y sinceramente Me apetece Entre cero y nada Oh my god Oh my god